chicas una semana más un blog más ya voy a desayunar tengo mi huevito chicas esta semana la pasada bueno ayer me di cuenta que estoy ya en unos niveles de gordura horribles de verdad o sea la cara se me ve ya así cara de mela feo feo entonces no me digan nada no voy a escuchar yo ya sé cómo funciona mi cuerpo no voy a comer voy a comer pura fruta porque estoy ya horriblemente y ya se aproxima mi cumpleaños entonces no quiero verme así de gorda entonces bye yo ya voy a empezar vida fit te voy a hacer ejercicio me vale ya porque de pleno yo ya estoy en unos niveles de gordura pero entonces pues me salió un gran note el que me sale siempre de mí de mi regla lo bueno que ahora no me salió acá vean este ya se va quitando poco a poco y pues nada así estamos que sea lo que dios quiera y nada déjenme desayuno provechito y al ratito vamos a hacer el mandado chicas me metí a bañar porque ayer hicimos mis amigas y yo una carnita asada y nosotros estábamos ahí asando la carne literal y así y y pues estoy toda humedad o sea volviera yo a humo feo huele un poquito mi de esta cosa mi funda de la almohada pero bueno ya me bañé ahorita nada más que se me seque un poco quiero que se haga un poquito más tarde para no ir con el solezote así y ahorita me voy para walmart ahorita yo no sé qué onda que esté pasando bueno así sacatecas o sea ya sé pero me agarra siempre desprevenida ya no hace frío de que en todo el día empieza a ser frío ya cuando se va el sol pero ahorita hace un calorón calorón y pues nada déjenme desepillo mi cabellito y llegar de de la compra y lo que compré fue serví toallas compré el huevito de huevos compré un miguelito claro que sí como no porque me gusta con las manzanas la extensión para es que se me hace que no les he dicho logré comprarme me metí el otro día walmart nada más por meterme y vi el sábado de hecho y vi que tenía la lavadora que me quiero comprar bueno que ya me compré que la habían rebajado de tres mil y algo a dos mil pesos y dije que es mi momento de triunfar entonces la compré y me llega esta semana por eso ya miren de hecho iba a lavar este fin no lave porque dije pues ya va a venir la lavadora jitomate las chavalinas que obviamente con estas no voy a alcanzar pero pues ya luego voy aquí al mercado por más y una cebolla fue todo 200 pesos que hoy no voy a caras la vida bájenme de tren y ya voy a comerme unas manzanitas oigan 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 pues voy saliendo me dirijo a unas similares a una simi porque quiero comprar difenidramina para dormir porque no últimamente no duermo no duermo bien porque ya no tengo mi lora sepan y como mi dealer ya no me las quiere dar bueno ya no pero bueno dejen voy oigan que onda no desgrabe cuando desayune ya estoy comiendo manzana con el miguelita este ay ven mi granote me duele mmm se me olvidó grabar porque fui a hacer la entrega del suetercito que vendí bendito sea dios ya saque para la próxima semana ya tengo el chivo para la próxima semana y pues nada así en el desando hoy tampoco voy a hacer nada oh my god amigas se acaban de escuchar unos tremendos balazos se los prometo miren así pero muchos 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 ya en los blogs siempre pasa algo te acuerdan aquella gran vez de la persecución ay andaba con rollo sabe bueno ya no se escucho nada ahorita me meto e investigo a ver que que paso porque eran balazos eran no se escucharon muy lejos ahorita les digo a ver que oigan pues no han publicado nada pero ahorita se escuchan las ambulancias a todo no se si las pueden escuchar no pues ya avanzaron pero si ay no ya me tomaba la pastilla porque ya son las 10 y media si escuchan y pues sabe él me tomó las las blues déjenme a ver si ponen algo chicas chicas buenos días ya voy a desayunar aprovecho hoy tengo salida con 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 Kike y con Irwin pero es en la noche se supone que hoy llega mi lavadora pero desde el lunes no se movió o sea en el rastreo a ver si llega y que más que más que más pues nada lo que es que ahorita como está el buen fin el buen fin toda la semana pues no no yo creo que están saturadas las bueno todos los servicios están saturados entonces a lo mejor no llega hoy quería lavar mañana pero pues bueno ni modo no pasa nada y pues nada cuando llegue les enseño para ver qué onda porque es mi primer lavadora de este tipo estoy emocionada y pues cuando llegue se los enseño y a ver qué pasa y hoy ya es 11 de noviembre ay Dios ya quiero que se pase este mes pronto noviembre no me gusta nada pero bueno déjenme desayuno provechito me metí a bañar eh amo Walmart amo esto funciona la cámara todo bien eh se supone que hoy llegaba mi paquete mi bueno la lavadora y les tengo de mandar un mensaje de texto tu pedido de Walmart presentó un retraso por la paquetería estamos trabajando para que te llegue a tiempo oh amo Walmart pero pues no va a llegar no va a llegar hoy no va a llegar hoy no va a llegar hoy entonces yo creo que llega mañana yo creo que lavo hasta el viernes o hasta el sábado que triste ya sé pero bueno ni modo ni modo ahorita me voy a empezar a maquillar son las 4 o sea faltan como 3 horas 4 horas para salir pero voy a aprovechar para grabar videos porque o sea no todavía tengo mucho tiempo para grabar los de diciembre pero ya quiero terminar con los de noviembre así es que a ver si puedo grabar uno o dos videos oigan déjenme les cuento ya me arreglé todo de hecho grabé videos no sé aquí no me pueden ver muy bien porque no hay buena luz pero la cosa es que a mí más o menos ahorita va a pasar Kike por mí para irnos con el Irwin's porque vamos a ir a cenar o algo yo ando pero miren con el gran suéter y la gran chamarra porque tengo frío como me baño tengo mucho frío y y pues nada ahorita verá que hora pasa el Kike hace ratito me dijo que ya venía y su casa no está muy lejos de por aquí donde lo estoy esperando entonces pues oigan pues salí con estos friends está bien no quiero que me conozcan aquí anda Kike buenas buenas y ahorita estamos no juntos somos unos diablillos tú principalmente porque yo soy una angelita pero me junto con Kike y y pues ya cenamos y pero estamos en una misión muy importante mira mira bueno ya dejen bye di bye amigo gracias por el encargo te vamos a seguir hablando y te amamos wey buenos días chicas yo voy a desayunar como siempre este ahora mi huevito es nada más huevito a la mexicana no le puse papas porque ya no tengo al rato yo creo que voy a ir aquí al mercadito a comprar manzanas porque ya nada más tengo dos y pues nada más eso es lo único que tengo que hacer esta semana no me salió trabajo lamentablemente pero ni modo así pasa y pues nada es todo lo que ah y hoy me voy a poner hacer el quehacer que me tocó de la semana de aquí de la casa y ya va a ser todo mi día bueno a lo mejor también aprovecho para grabar video puede y lamentablemente en estoy teniendo en mi cama en fedex porque viene en fedex la lavadora ya ya ven que les dije que walmart me había enviado un mensajito de que pues la mensajería estaba teniendo problemas y no sé qué y hoy reviso y en el rastreo de fedex dice que entrega pendiente ya ni siquiera me dice así como que por el momento no tienen una fecha estimada de entrega y así de quede lo cual significa que probablemente esta semana no me la van a entregar y yo literal 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 ya necesito lavar porque calzones tengo como dos que me quedan entonces pues si estoy así con que media media molestona por eso pero pues ni más o sea son cosas que no que no se pueden cambiar ¿verdad? pero bueno ya bien que sea lo que Dios quiera por algo pasan las cosas entonces pues ya les estaré contando cuando cuando me lleguen y pues nada chicas venezolando me puse a grabar videitos y ya de hecho no se estoy sabiendo y me hice también una sopita de de pues tenía codito de la semana pasada dije ay pues me voy a hacer una sopita porque hasta ya es como digo comer manzanas y pues nada nada más que bendito no les digo gracias a Dios me está saliendo trabajo para este fin ay chicas Dios siempre me salva cuando ando en las últimas siempre llega a salvarme pero todavía no sé concreto pero tal vez sí entonces pues estoy emocionada y de lo de la lavadora ya salió todavía sigue como que no hay fecha estimada de entrega pero ya salió de 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 Ciudad de México está muy raro porque estaba en Guadalajara de Guadalajara mandan luego la mandaron para Ciudad de México y luego para acá pero bueno ya salió a ver a ver si llega mañana o el sábado esperemos pero déjenme como mi sopita good morning oigan ya por fin en FedEx dice que hoy llega bendito sea Dios para lavar mañana ay sí bendito bendito sea Dios ahorita es temprano y todavía no no voy a hacerme de almorzar ay vean la papadota que tengo recuerden que para cuando se tomen fotos o así si tienen papada chequen ahí está mi papada normalmente tienen que subir la lengua al paladar vean vean como me cambio vieron miren ahí está mi papada normal el gran truco de la papada siempre que me tomo fotos miren no se ve y pues sí ya me estoy esperando que me la traigan para subirla porque como la irá a subir Dios me ayude porque mi frigobar no pesaba mucho estaba bien ligerito pero esa gran lavadora se ha de pesar pues a ver a ver como le hago bueno ya voy a desayunar no me han traído a la lavadora ahorita salí a comprar tortillas de harina porque ya no tenía me estoy sintiendo mal me duele mi cabeza o sea que ya tengo hambre es que ya se me hizo tarde tengo que lavar brochas porque el domingo si Dios quiere si todo sale bien voy a trabajar entonces tengo que lavar brochas pero bueno provechito Karen ya llegó mi lavadora estoy muy emocionada me he tendido a mi cama déjenme voy a leer aquí el manual para ver porque trae sus llantitas y no se las he puesto acaba de llorar o sea por eso ando está sudada que emoción mañana voy a poder lavar eso significa que mañana lavo entonces déjenme checar porque veo que necesito ah no si tengo desarmador déjenme checo y ahorita se las enseño aquí es la que mira aquí está mi lavadorcita no le he quitado esto porque pues todavía no la voy a usar hasta mañana si Dios quiere es la mi idea de 11 kilos de doble bueno de doble tinita así está mañana la probaré esto les digo a mí me costó ya con envío y todo como dos mil cuatrocientos pesos entonces muy 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 baratita la verdad y acá y acá pues es para para el para la exprimida pues ahí está y pues bueno así es está bien chiquita la puedo con mi yo la puedo solita entonces está chiquita pero pues digo para mí yo creo que va a estar súper bien mañana si Dios quiere la pruebo me voy a poner a lavar bien tempranito pero pues hasta mañana y no les voy a grabar pero ya luego les contaré ya luego les contaré qué tal me salió mi lavadorcita estoy muy contenta la verdad miren bendito sea Dios me he estado haciendo pues de mis cositas y estoy muy feliz bendito sea Dios que me está dando trabajito y pues estoy muy contenta muy muy contenta pero bueno pues aquí está aquí se le pone para el lavado y luego para acá al centrifugado y ya y pues ya eso es todo la tengo la voy a tener aquí en mi cuarto porque acá afuera pues no hay donde o sea a menos de que la ponga en el baño y eso le pienso porque si la dejo en el baño igual el baño siempre está bien caliente porque le da todo el sol entonces yo creo que la voy a estar teniendo aquí en mi cuarto y a lo mejor hasta aquí lavo todavía no sé porque aquí afuera de mi cuarto miren tengo un desagüe ahí entonces igual y si voy a lavar aquí en el cuarto y ya nada más voy sacando la ropita pero bueno miren ya bendito sea Dios ya tengo mis cosas y miren aquí es para la centrifugada cinco minutos uno dos tres cuatro cinco minutos mucha para la carga el desagüe y el tiempo de lavado igual hasta quince minutos contenta estoy pero bueno ya mañana que la use pues hasta el próximo vlog les digo que tal me fue y así que emoción mis brochitas las voy a poner aquí en la lavadora aprovechando y nada yo creo que me voy a bañar ahorita al ratito porque ya me toca ay que está gordes vean hasta mi cuello se me vea ay no quiero chicas pues con esta gran cara me voy a despedir ya de ustedes no me bañé porque dije bueno mañana voy a andar lavando y así ya me voy a bañar entonces pues bueno chicas muchas gracias por ver un vlog más de verdad te agradezco mucho ya somos más de treinta y dos mil estoy muy contenta de verdad muchas muchas gracias poco a poquito he estado saliendo adelante y no saben ahorita hace un ratito estaba recordando como hace algunos meses poquitos yo estaba pues otra vez pasando pasando por cosas difíciles para mi obviamente pero pues miren benditos a Dios aquí estoy renaciendo de las cenizas cual ave fénix entonces pues bueno estoy muy feliz estoy muy agradecida obviamente con ustedes con Dios principalmente porque yo sé que él logra en ustedes y en otras personas que me han apoyado mucho y de verdad lo agradezco mucho y y créanme que estoy aprovechando toda oportunidad que tenga de de trabajo y así porque quieran o no me pongo a pensar o sea hace algún tiempito yo estaba mal económicamente y no es de que ahorita ya esté bien ¿no? pero pues voy saliendo adelante de semana con semana y digo ay mira ya me compré mi refresito me compré la lavadora me fui a Mazatlán o sea gracias a Dios y lo más importante tengo alimento para cada día y eso la verdad es que lo agradezco mucho y lo valoro mucho así es que pues bueno chicas ya después de esta reflexión les quiero agradecer este es el último vlog de noviembre y la verdad estoy muy contenta recuerden en diciembre videos diarios diario video chicas y obviamente los sábados vlogs así es que bueno espero les haya gustado este vlog chicas y nos vemos en el próximo bye